No, no hay a quién quejarse, simplemente acceder y seguir comiendo el pan de cada día. No hay otra. Pero, ahora, yo no puedo creer lo que está pasando. ¿Y cómo están enfrentando ustedes? Es decir, cuando empiezan a estar agobiados por los extorsionadores, ¿qué hacen? ¿Qué se hace, pagarles? Simplemente no salimos a trabajar o a acceder para trabajar, porque nosotros trabajamos el día a día. No trabajamos, no tenemos un sueldo que mensual nos van a pagar o nos aseguramos si no, sino que el transportista trabaja el día a día. Igualito así como nosotros a todas las personas lo llevamos día a día. Ellos se movilizan, nosotros movilizamos a un 70% a nivel nacional en el tema de deportes. Imagínense, ¿pero qué beneficio recibimos? Ningún beneficio recibimos del Estado. Ahora, el jefe, el comandante de la policía, Víctor Zanabria, ha dicho el día de ayer que uno de los problemas que hay, o el problema que hay, es que los transportistas acceden a pagarle a los extorsionadores y no los denuncian. Eso es lo que ha dicho. ¿Pero qué hacemos si no hay actitud de la Policía Nacional? No hay del Estado. ¿A quién nos quejamos? No hay a quién quejarse, simplemente acceder y seguir comiendo el pan de cada día. No hay otra. Ahora, exactamente lo que dijo fue esto. Tenemos un paro de operadores de transporte porque hicieron la caja de resonancia para causarle temor a todos los conductores. Le envían una bala a la vivienda de una casa, le sacan foto. El delincuente lo envía a otra empresa. Esto lo comparten de inmediato y se genera temor para que estén en zozobra y se vean en la obligación o en el temor de querer pagar sin dar información a la policía. Ha dicho el jefe, el general Sanabria. Pero mira, imagínese, usted mismo lo dice, que bien claro lo ha dicho. Ellos saben. ¿Y qué hacen? ¿Qué actitud toman contra eso? Ninguno. Se hacen al oído sordo. Ahora, como también hay buenos efectivos policiales. Eso es lo que le iba a decir. Hay buenos policías que cumplen con su trabajo, pero después, a la semana, tres días está afuera. Porque es un problema de todo el sistema de justicia, no solo de la policía. Efectivamente. Porque los detectives peruanos han demostrado su extraordinaria capacidad. Son capaces de... Se han sido capaces de desarticular a Sendero Luminoso, por supuesto, de mano del ejército de las Fuerzas Armadas que hicieron su parte en el trabajo, pero que lo que se refiere al trabajo de inteligencia para desarticular la cúpula de Sendero Luminoso del MRT han probado y lo hicieron con los asaltantes de bancos y en otros tiempos con los secuestradores. Es decir, nuestro... Y lo están haciendo ahora, fíjese usted, Edgar, en la lucha contra la corrupción. O sea, todos los políticos están haciendo cola para ir presos, entre otras cosas, por la extraordinaria labor de investigación de los policías. A los que he dicho sepas o quieren sacar, pero... Es decir, no es que no haya policías capacitados para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Sí hay. Hay buenos policías. Buenos policías. Mira, ¿qué tanto es el ministro de Interior? Cada uno, cada efectivo policial hay en cada rama, de todo tipo. ¿Y qué hace la policía del tránsito ahora? No hay. Se ve cuando hay un dignatario va a pasar o va a avanzar, ahí recién aparece como 100 policías. Pero cuando hay otra cosa, absolutamente no hay. Sí, Edgar, Edgar.